Con pasos firmes y suaves en el andar Una mujer que sabe cómo brillar En la moda siempre está al día Pero en la mente lleva sabiduría Con su dulzura desarma cualquier barrera Y en el carácter es como una guerrera No le temes a nada, sabes qué hacer Inteligente, analítica, siempre el poder De finanzas y ofertas eres la reina Preparada para todo tu mente despeina Eres fuerza en tacones, un huracán de amor Femenina y hermosa, con firmeza y valor Te diviertes, pero siempre piensas en el mañana Una mujer de respeto que a todos encanta Graticas, deportes, la música es tu pasión Organizada en todo, vives con decisión En la oficina llevas todo el control En el juego y la vida siempre el gol Con libros en mano y el mundo a tus pies Preparada y brillante siempre sabes qué es Tu dulzura es tonadamente afilada Una líder que nunca es subestimada En cada plan, en cada meta Siempre estás así en la ruta completa No solo disfrutas, sino que avanzas En cada paso, en cada danza Eres fuerza en tacones, un huracán de amor Femenina y hermosa, con firmeza y valor Te diviertes, pero siempre piensas en el mañana Una mujer de respeto que a todos encanta Graticas, deportes, la música es tu pasión Organizada en todo, vives con decisión Eres la mujer que todos quieren ver Hermosa, fuerte, lista para vencer En la vida siempre con gran visión Una reina que forja su destino con precisión ¡Suscríbete al canal!